Muy buenas cultistas, aquí estamos en otro capítulo más del mitonauta. Hoy vamos a hablar de una de las ubicaciones más emblemáticas dentro de los mitos y no solamente eso, sino también de las más reconocidas y las más veteranas en cuestiones de aparición dentro de la cosmogonía loscrastiana. Hoy vamos a hablar concretamente de la ciudad de Innsmouth. Al contrario de lo que pensará la gran mayoría, la ciudad de Innsmouth no apareció originalmente en el relato homónimo de la sombra sobre Innsmouth, que todos conocemos, que ya sabéis que tanto me gusta, sino en el relato un poco menos popular de Loscrast, que se llama Celefais. Que os recuerdo que Celefais es una ciudad de las tierras del sueño. Curiosamente en Celefais la ciudad de Innsmouth no está situada donde se ubica en el texto de la sombra sobre Innsmouth, sino en Inglaterra. Fue posteriormente cuando Loscrast decidió trasladarlo a su ubicación final, donde lo conocemos en la costa este de Estados Unidos, en el relato de las sombras sobre Innsmouth, el cual todos los autores posteriores han respetado. Primeramente porque fue la última posición del Oscar y segundo porque queda muchísimo mejor que en el otro sitio. Innsmouth es un pueblo de Massachusetts situado en la desembocadura del río Manuxet. El río Manuxet es una inspiración supuestamente del río Merrimack. La villa fue sin duda un puerto próspero de comercialización, pero en los días actuales está completamente derruido y abandonado. Lo que sucedió fue que en su fundación en el año 1643, al estar posicionado en la costa de Estados Unidos, se convirtió en un foco importante de comercio a través del Atlántico con tierra europea y africana. Esto le dio a Innsmouth una época de prácticamente centuria y media de prosperidad que por desgracia en el año 1812 algunos de los principales capitanes de la ciudad decidieron convertirse en corsarios para atacar a los navíos británicos que venían desde Europa, de modo de que se pudieran quedar con todos sus bienes y los materiales que transportaban. Esto finalmente, pues bueno, intentar cuatro pobres desgraciados atacar a la flota británica para saquearlos, pues bueno, no era la mejor de la idea. Así que a partir de esa época el pueblo empezó a entrar en decadencia. Fue así entonces que Innsmouth tuvo que abandonar la idea del comercio marítimo y mirar hacia adentro para ver si podían aprovechar el impulso del río Manuxet, moviendo sus molinos, para trabajar diferentes cereales como el maíz o el trigo y poder comerciar con el resto de las comarcas circundantes. Pero lo cierto es que no sólo de ahí empezaron a recibir nuevos ingresos, sino gracias a los desafortunados resultados de la aventura del personaje más popular de ese pueblo desde ese momento y hasta su final, que era el capitán Obed Marsh. Problemas trajo también Obed Marsh. Ya lo descubrirá ahí dentro del relato La sombra sobre Innsmouth. Pero sobre todo fue en 1840 cuando finalmente, fruto de la desenvoltura de la historia, perdió absolutamente todo lo que tenía y volvió a asumir a Innsmouth en la más absoluta miseria. Fue en torno a esa época cuando Obed Marsh decidió fundar la Orden Esotérica de Dagón, de la cual ya hemos hablado también aquí en otros capítulos más primitivos de esta serie. La Orden que estaba basada en las santas escrituras cristianas intoxicadas por las creencias a dioses extraños, siniestros y subacuáticos que tenían algunos chamanes de tribus polinesias a las que visitaba cuando iba en sus viajes comerciales a la India. Fue en el año 1846, recordad después de esa carencia que os he comentado y esas incursiones de Obed Marsh en ese culto extraño, que sucedió en Innsmouth una extraña epidemia que prácticamente finiquitó a la totalidad de habitantes de la aldea de Innsmouth. Dejando, curiosamente, única y exclusivamente a aquellos miembros que participaban de la Orden Esotérica de Dagón y a su congénere. Sobra decir que Obed Marsh había quedado por completo al cargo y la dirección de toda la ciudad. Obed Marsh, fruto de unos extraños tratos que parecía estar teniendo con unas criaturas desconocidas y su múltiple viaje al arrecife del diablo, un accidente costero muy cerca también de la ciudad de Innsmouth, que su economía se fue redireccionando hacia una pesca muy abundante y al refinado de oro. A pesar de la abundancia de estas materias primas, la economía de Innsmouth siguió menguando, sobre todo por la aparición de una extraña anomalía en los lugareños que le hacía sufrir unas extrañas deformidades, no solamente en los adultos sino también en los niños, que vinieron a llamar los habitantes de las comarcas cercanas, los cuales ya directamente no visitaban la ciudad, llegaron a llamar el aspecto de Innsmouth. Fue por esta extraña sensación, este sentimiento de una enfermedad irremediable, que prácticamente Innsmouth quedó convertido en una ciudad maldita. Ahí ya solo llegaba un transporte público que salía directamente desde Arkham y era regentado por un habitante de la misma ciudad de Innsmouth, que tenía un autocarro básicamente. Las autoridades empezaron a descubrir que en la ciudad se estaban realizando cosas al margen de la ley y en muchísimas ocasiones al margen de la propia razón. Por lo que con la excusa de reducir por completo un contrabando de alcohol que parecía que se estaba gestando dentro de la ciudad, contrabando de alcohol, básicamente por tener una excusa para poder asaltarla, en 1928 la ciudad de Innsmouth fue prácticamente dinamitada. La orden esotérica de Adagón se desarticuló y cuentan que incluso submarinos torpedeaban el arrecife del diablo para destruir las reservas de alcohol. La ciudad de Innsmouth está llena de misterios, los cuales se pueden encontrar en los siguientes relatos que os comento. El primero de todos, que es Celefi, como he dicho antes, que es donde apareció. En realidad no se habla de la Innsmouth tal y cual mencionamos en este episodio y que es la popular y la que ha durado hasta estos días. La práctica totalidad de la historia la tenemos en La Sombra sobre Innsmouth, que los que seguís este canal o sois lectores míos, pues ya me conocéis, que es mi relato favorito de todos los que creó el gran maestro Howard Philip Lovecraft. En tercer lugar estaría La Isla Negra, o también llamado El relato de Horvath Blaine, de Derleth, y también se menciona en el poema de los hongos de Yugoth, del propio Lovecraft. Bueno, Innsmouth es una leyenda, y si sabéis alguna anécdota más interesante de este pueblo o algún personaje a destacar, al margen de Obed-Mars, que los hay, pero no quiero deciroslo para que vosotros lo descubráis una vez que son de estos relatos que he comentado, sobre todo La Sombra sobre Innsmouth, pues como siempre dejadlo aquí en los comentarios. Y como siempre, la semana que viene tendremos un nuevo capítulo el próximo domingo, lo que ocurre en esta ocasión no tendremos elección, porque Chaunar Faun ha pasado por dos eliminatorias y no ha sido seleccionado, así que saldrá obligatoriamente en este próximo capítulo. Como siempre, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este extraño viaje y nos vemos en el próximo programa. ¡Un abrazo, cultistas!